Continúa el cese de actividades en la Clínica Arena por el atraso de más de tres meses en el pago de los salarios a los funcionarios de la salud de este centro asistencial. Esto la verdad que ya se sale de las manos, es algo incomprensible, intolerante. Supuestamente habíamos llegado a un acuerdo que el martes se cumplía el plazo de que el banco desembargaba las cuentas. Bueno, esperando pacientemente, porque la verdad ya estamos cansados físicamente y emocionalmente de esta situación. Vamos a ver martes, no se hace efectivo el pago. Bueno, pasaron a los servicios dándonos un reporte alentador diciéndonos que posiblemente el miércoles con la ayuda de Dios se hacía efectivo el pago. Vamos a ver miércoles, tampoco se hace efectivo el pago. Y hoy jueves, son las 10 de la mañana, estamos aquí en cese de actividades porque realmente ya eso se nos sale del control, se sale de las manos y ni siquiera nadie ha venido a darnos la cara ni a decirnos nada que está pasando. Ya llevan alrededor de tres promesas en este mes, las cuales las han incumplido, lo cual nos dio motivo al cese de actividades. Lo cual no estamos permitiendo nuevamente otra promesa, sino el pago de nuestros honorarios. Como tal, aquí se dan cuenta, están atendiendo las urgencias, se están atendiendo las urgencias vitales. Como tal, pedimos el pago de los honorarios y no más. Porque se está pasando algo que ellos saben por qué no los dicen ante las cámaras. Por eso, pero entonces me pones a mí en una situación en la que yo no quiero estar. Por eso dile al señor que salga. Pero bueno, usted dijo, nos van a salir. Por eso, entonces nos vamos. Si quieres, tú dejas constancia y nos vamos. No, más bien, o sea, más bien nos vamos porque no van a salir, nos van a dejar mamá. Ok, es que supimos que está regañando al señor porque nos dejó ingresar. No, yo no estoy regañando a nadie. ¿Ustedes por qué son así? ¿Ustedes por qué son así? Yo no estoy regañando a nadie. ¿De la parte administrativa? ¿De la parte administrativa que tienen para decir acerca de esta jornada que ya completaban? Yo soy un trabajador igual que los demás. Yo no te puedo dar razón de pago porque yo no soy el que paga. ¿Pero qué información tiene usted? No tengo ninguna. ¿Qué le dicen? No me dicen nada. No sé nada. Digamos, ¿estando usted en la parte administrativa tiene que tener alguna información? Yo no soy directivo, amigo. Yo soy un trabajador como los que están acá. ¿Por dónde es la parte de recursos humanos? Buenas. Permiso. Necesitamos como unas declaraciones de la parte acá de recursos humanos y eso que nos hablen acerca de lo que se viene presentando con estas personas. ¿Cuándo es la parte de recursos humanos? ¿Al fondo? ¿Quién está pidiendo? Un segundo, por favor. Listo, vamos. Un segundo, por favor. Listo. Que le damos un segundo. Buenas. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Venimos de parte de CNS Noticias. ¿Algún vocero, digamos, que nos diga acerca de la situación que se viene presentando aquí en la clínica? ¿Alguien que nos pueda hablar acerca de esto? Precisamente las personas están acá protestando porque las adeudan más de tres meses. Entonces imagino que debe haber una persona encargada de hablar ante las cámaras, ¿no? Como pueden ver, intentamos buscar respuestas, pero lo que encontramos es un rotundo silencio. Entonces lo que ratifica, lo que vienen reclamando estas personas que hace más de tres meses que les adeudan sus salarios. No han podido tener una tranquilidad porque no pueden desplazarse, porque no tienen con qué comer. Entonces esta es la respuesta que recibimos aquí de los directivos de la clínica Arenas. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.